Bueno, vamos a hablar de yoga. Para empezar, soy Maku Mazuka. La saludo a Guy Rusas, de Casaprana, guión bajo de Instagram, que practica yoga y da clases de yoga. Hola, Guy. ¿Cómo te va? Soy Maku. Hola, hola, Maku. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Por nada, un placer. ¿Ese Guy qué es? ¿Es el diminutivo de qué? No, mi nombre es Gisela y Gisela es como bueno. Ah, G, G. Yo estoy diciendo Guy. Es G por Gisela. Claro, sí de Gisela sería. Pero bueno, nada, también Gisela o como... No hay problema, es lo mismo. Como querramos. Bueno, a ver, contame un poquito si tuvieras que... Yo siempre les pregunto, porque hacemos muchas notas con chicas, las mayorías son mujeres, varones también. Pero que se presenten. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿De dónde trabajás? ¿Cómo te formaste? Bien. Bueno, mi nombre es Gisela, tengo 37 años y el camino del yo empezó hace unos años atrás, unos 6 años, cuando porque a través de situaciones personales comencé a ir como una búsqueda más profunda, ¿no? Creo que a veces desde cuando nos suceden cosas que nos hacen frenar un poquito más y tratar de plantarnos un poco más en la vida, en la que ahora ha dejado de estar en las corridas. Bueno, buscamos diferentes alternativas. Así que en ese entonces comencé mi primer instructorado de yoga. Tengo una hija chiquita que tiene 7 años. ¿Qué hacías hasta ahí, Gisela? ¿Qué hacías hasta ahí? Mirá, te cuento. En realidad siempre trabajé en empresas del rubro bancario, así que nada que ver. Finanzas. Pero, nada que ver. Por eso creo que esto fue un gran equilibrio y también te corre un poco de la dinámica, ¿no? De la diaria del consumismo, de todo lo que conlleva esto. Que es como un parate y un entender que hay muchísimo más en el día que no lo vemos, ¿viste? Como cosas mucho más simples, mucho más sensibles y el vincular con las personas que amamos que también nos pasa. Pero básicamente porque son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Uno que estás acelerado a fondo y el otro que bajás a lo espiritual, ¿no? Totalmente, así es, así es. Pero para mí es un gran equilibrio. Y bueno, desde ese entonces que comencé en el 2018, este primer instructorado, nunca dejé de estudiar, hice otros profesorados. Siempre fui practicante también porque creo que también es muy importante compartir en grupo el yoga. Aprendemos todo el tiempo de otros compañeros, de otros profesores. Y eso creo que lo que tiene de lindo es que no es solamente una práctica, sino que es un algo... ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola? Ah, sí. No, no, pero escuchaba que estaban hablando de fondo, no sé si era una... No, no, te estamos escuchando, pero se había cortado, como que dejaste de hablar. Ah, no, no, porque escuché que hablaron de fondo y tal vez era una consulta o algo que estaban haciendo, por eso... No, o sea, a ver, ¿y desde dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Dónde vivís? Soy de zona oeste de Ramos Mejía. No sé si conocen la zona. Sí, mucho, mucho. En zona oeste de Ramos Mejía. Mirá vos, tengo ahí una historia de Ramos Mejía que no viene al caso, pero que tiene que ver mucho conmigo. ¿Y qué estudiaste? Hay muchos lugares conocidos. ¿Perdón? Digo, hay muchos lugares que tienen acá trayectoria en Ramos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, bueno, una zona muy conocida. ¿Qué habías estudiado en tu vida? Bueno, nada que ver. Venía de comercialización, una carrera ahí también dura, económica. Bueno, queda también eso, ¿no? Darse cuenta que uno a veces sigue parámetros por estructuras o porque estás en determinados ámbitos o porque, bueno, listo, sigo esto porque estoy como... No lo pensás mucho. Es como que te adaptás. Y nada, y bueno, cambió totalmente. Sigo sosteniendo gran parte de todo esto, pero bueno, me quedaron hasta tres materias y la tesis para finalizar la carrera. Y no lo pude concluir porque ya sentía que no lo iba a terminar como ahí poniendo en práctica. Así que digo, hoy qué lindo el disfrute de poder estudiar, hacer cursos o lo que fuere de lo que a uno le gusta. Que a veces es eso, ¿no? Como el llamado a escucharse a uno mismo y dejar de lado lo que socialmente capaz tenemos que hacer o lo que tenemos como marcado, ¿no? Como que está bien hacer. Sí, como mandato, como mandato. Exactamente, los mandatos, tal cual, tal cual. Mirá, mirá qué interesante. A ver, no, el otro día, el sábado pasado en el programa, también hablábamos con una chica que por una experiencia súper personal que tuvo ataques de pánico, etcétera, empezó a también a meterse en una onda más de espiritual y esas cosas y como que se empezó a cuidar con las comidas y empezó a comer bien, etcétera, y lo pudo resolver con Ayurveda y todo lo demás. Y fijate vos que tiene esto una relación. Dijiste que te había pasado algo importante en cuanto a tu vida que hizo que tomaras una decisión, ¿no? Sí, por supuesto. Tan diferente a la vida que tenías. Total. Igual en tu momento cuando comencé eso estaba transitando, una vez proyecta cosas que no son, también el dejar de proyectar, el dejar de tener, ¿no? Como todo el caminito armado, ¿viste? Como, bueno, tengo a los hijos, me acabo de comer. No, bueno, cambia todo de repente en la vida y hay que adaptarse de vuelta, pero a veces cuesta. Pará, ¿puedo preguntarte si no es que te molesta por ahí capaz que fue una separación? No, no. ¿Algo muy fuerte? Sí, sí, sí. Después, mirá, te digo, comencé el primer instructorado cuando después de estar en pareja muchos años y que nazca mi niña, decidimos separarnos y ahí fue como el comienzo de mi búsqueda personal. Claro. Así que ahí fue cuando arranqué con esto. Y ya llevando un poco a lo que vos comentabas, es como decía esta chica que también habías entrevistado, ¿no? Porque hagas yoga, que no tengas ansiedad, que no tengas estrés, porque lo digo también desde lo personal, pero sí es una herramienta más que tenés para pasarlo de otra manera ante situaciones que lo requerís, ¿no? Totalmente. Mirá, para que sepas, por si acaso querés verla o chusmearla en Instagram, se llama Noelia Vizky y me contó, es especialista en medicina ayurveda, ayurvédica, perdón, es terapista nutricional, etcétera. Bueno, no podía prácticamente salir a ningún lado por ataques de pánico, eso, y lo resolvió también cuidándose. Sé que yo creo que el yoga y todo la ayurveda y todo el tema mental y de tranquilidad deben estar todos ligados, ¿no? Sí, van todos de la mano. Y también se lleva a eso, ¿no? Como, en mi caso, hacer formaciones en otros tipos de talleres, como, no sé, talleres sonoros. Comenzás a estudiar mucho más a ayurveda también. Ah, me encanta eso. Vos estabas haciendo, me parece que te vi en tu Instagram haciendo algo de sonoro, ¿verdad? Sí, sí, me convocó mucho también el sonido, porque siento que te invita ahí al trabajo de introspección, cuando te entregás en esa relajación, como que la vibración del sonido es súper fuerte y creo que tiene muchísimo a nivel como corporal. El yoga es integración, cuerpo-mente-espíritu, y creo que todo lo que podamos sumar para enriquecer la práctica es excelente. Me interesa, tengo un hijo que practicó yoga, yo le decía yoga y él me decía yoga, como decís vos, y bueno, buscaba su tranquilidad, que por supuesto la consiguió, pero yo quisiera para la gente que nos está escuchando que nos cuentes la experiencia de empezar de la nada, o sea, de tener ese gran movimiento en tu vida, que fue esa separación, ese cambio, ese corte en lo que venías haciendo, y empezar a aprender yoga, ¿qué te van inculcando y cómo vas entrando en esa práctica? Es un camino, para mí, que lo comenzás y no tiene nunca como un fin, porque siempre se sigue, y lo que tiene muy lindo que el yoga no es simplemente asanas, que son las posturas, eso que de repente es lo que más vemos, ¿no?, en Instagram o demás. Si bien hay una serie, que según cada escuela puede tener diferentes estilos de yoga, y pueden haber series diferentes, esas series que hacemos, esa práctica de yoga, lo que también nos invita un poco es como para trabajar el cuerpo para poder meditar, y para poder prepararlo y poder estar en postura meditativa, que ahí es donde hacemos el trabajo más fuerte. Y a su vez, antes de las asanas, hay conceptos del yoga, tenemos Patanchali, un referente, tiene los ocho pasos o hangas de Patanchali, y los primeros son los yamas y los niyamas, que son como conceptos éticos, que es lo que trabajamos para con uno mismo y para con el afuera. Que eso, en realidad, es como la base, y la base del yoga, y después las asanas, y después la meditación, como que todo tiene su caminito, con lo cual es bastante largo. Y en el profesorado lo que tiene es que ves toda esa parte. Estudias muchas cosas que tienen que ver con filosofía, que tienen que ver con estos aspectos, donde también se nos invita a poder ser un poco más empáticos con todo lo que nos rodea, y a la vez con nosotros mismos. Claro. Ahí te estoy viendo en tu Instagram, y estás frente a una computadora, que podría ser que te estés informando, que estés trabajando o haciendo algo. Estoy trabajando. Pero te estás tomando como cinco o diez minutos como para hacer un poco de práctica. ¿Qué recomendás cuando uno trabaja y estar ahí, tomarte unos minutos para vos? Yo lo que creo es que las pausas activas, que son esas prácticas chiquititas de diez minutos, nada más, las pausas activas son fundamentales cuando estamos mucho tiempo sentados, porque al estar sentados la columna está lineal, está rígida, y no le damos el lugar a la lateralidad, no le damos el lugar al movimiento. Entonces, tal vez, después de toda una jornada laboral que estuvimos sentados, se nos cierra el pecho también, porque los brazos están hacia adelante en la computadora, los hombros van hacia adelante. Entonces, tomarse en el horario de almuerzo diez minutos de una pausa activa, para mí es excelente. A veces no tenés tiempo a hacer una práctica de IVA completa de una hora, pero sí tomarte diez minutos, cortar en el trabajo cuando almorzás y hacer una pausa activa, creo que ayuda muchísimo. No, sí, y aparte yo lo que estoy viendo es que debe ayudar, como dijiste muscularmente vos, o para relajar, pero también mentalmente, ¿no? Porque va acompañado, ¿no? Las dos cosas vos dijiste hoy, espíritu, cuerpo y alma. Así es. Eso es también un corte de la dinámica, porque también lo que aconsejo mucho, yo siempre es desde lo personal, ¿no? Como que es lo que me gusta como el poder transmitir de lo que pasó por mi cuerpo, desde mi vivencia propia. Y también la mañana es hermoso para hacer una práctica, aunque sea cortita, no sé, de media hora, cuarenta minutos, porque ya la energía del día cambia, ya la disposición es otra. Así que también levantarse un ratito antes, aunque sea quince minutos, y entonces va a sentarte un ratito, tratar de meditar como sea, ¿no? Porque a veces meditar no es ponerse en posición de meditación, y bueno, y ahí ponerte a meditar mediante el canto de mantras. Meditación también es de repente tomarte esos diez minutos, tratar de sentarte en ese momento, pensar cómo va a ser tu día, tratar de ver cómo estás en ese momento, agradecer que te despertaste, que estás un día más acá. Creo que eso también es lo importante cada vez que arrancamos una mañana nueva. Claro. Tenés un cuerpo lindísimo. ¿Vos adelgazaste? ¿Se adelgaza con esto? O sea, ¿es también un método como para mantenerte en forma, hacer yoga? Mira, yo creo que, si bien no es como ir al gimnasio, obviamente, y el yoga no tiene como tal vez la función de decir, bueno, mediante la práctica del yoga, como cuando uno capaz va al gimnasio, que tiene otros propósitos. Claro. Pero sí, el sostenerlo, trabajás todo el cuerpo. Vos tenés trabajo, mucho trabajo desde el abdomen, porque el aire lo centralizás, lo concentrás en el abdomen según el tipo de práctica. Los brazos trabajan muchísimo, las piernas trabajan muchísimo. Así que, a la larga, tu cuerpo igualmente te dispone y va trabajando igual. Obviamente que, pues, muchos hacen yoga y también van al gimnasio. Yo también incluso hago práctica en el gimnasio, que me asesinan también, o salís a correr. A ver, pero sí, y hay diferentes prácticas de yoga o series, que algunas son mucho más dinámicas, y sí trabajás a un nivel capaz más fuerte de lo corporal. Ahí hablás en otro momento de la osteopatía y el yoga. ¿Qué relación? ¿Cómo lo unís a eso? Sí, bueno, la osteopatía lo que tiene, es que, bueno, justo tuvimos un amigo que es osteópata, que se sumó a un vivo, que estuvimos ahí hablando hace poquito, y la osteopatía también es integrativa, así como el yoga. Así como el yoga es cuerpo, mente y espíritu, la osteopatía es una alternativa en la cual también es integrativa, porque tiene la escucha como principal al paciente que se acerca, y desde ahí va trabajando diferentes aspectos. Por ejemplo, capaz vos llegaste con, no sé, un dolor de rodiza y se terminó trabajando algo en otra zona del cuerpo que te hacía que estés generando eso. Ese vivo de la osteopatía y yo lo hicimos un poquito con un amigo osteópata que, bueno, si alguien está ahí verlo, tiene mucha más explicación desde el lado de él que es profesional. Claro, claro, claro. Sí, te metí como en otro terreno, pero como estaba medio titulado así, dije, a ver, a ver, vamos a investigar. Sí, inclusive yo tomo osteopatía, lo considero un método también alternativo, es una medicina, no es aleopática, y tiene como otra mirada, que justamente al ser integrativa, es larga la sesión, tiene otra escucha, tiene otra indagación, para mí está muy bueno. Bueno, un poco de todo lo que comparto también son cosas que yo aplico a mí. Entonces, bueno, referencia de distintas áreas. Yo creo que uno muchas veces hace cosas por egoísmo también, las hace para él o para ella, y después las enseña, ¿no?, que tiene un cierto grado de egoísmo, porque vos haces cosas que te benefician a vos básicamente. Sí, y además creo que, bueno, es fundamental como probar uno para poder o darlo o cosecarlo, ¿no?, porque si no lo pasaste por el cuerpo, de repente tampoco sabes bien cómo expresarlo, si querés dar una práctica, o cómo poder explicarlo en un taller. Claro. Yo voy a la cabecita de Gisela de cuando se separó, y no sé, creo que fue en el 2018, y esta cabeza de ahora, estas ganas de enseñar, ¿cómo te sentís? Escucho muy bajito, escucho a una persona de forma. Ah, digo, yo, a ver si podemos mejorar, contame si me estás escuchando mejor. Hola, ¿me escuchás mejor? Ahora sí. No, te digo, hacerme esa diferencia entre la Gisela que se separó y que cambió su vida y cambió de trabajo, etc., y esta de ahora. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Y cuáles han sido las bases de esa diferencia, si es que las tenés? Yo creo que se puede sostener una vida mundana, dinámica, como la que todos sostenemos, porque también es eso, no es que de repente vos haces yoga y dejas de... No, también tenés que pagar tus cuentas, tenés que un montón de responsabilidades, las cuales son interactivos. Creo que se pueden sostener un trabajo determinado, pero acompañarlo con el yoga desde una práctica activa o desde dar clases de yoga genera un equilibrio muy importante que en mí lo vivo de esa forma. Es como, bueno, no sé, tal vez alguien tiene un hobby que termina de trabajar y va a jugar al deli, por decirte algo. Yo creo que el integrar el yoga a mi vida y a mi diaria, lo que hace es que al no ser solo la práctica, sino tener muchas otras cosas, te cambia totalmente y te cambia un poco esto, ¿no? Como en el movimiento de frenar un poco, en poder centrarte en tu respiración. A veces, no sé, estás a las corridas o trabajando o con las diferentes responsabilidades y decís, bueno, pará. Y ahí respirás, ¿viste? Y tenés esa conexión que capaz en otro momento yo no la veía. Yo no veía esto en mi diaria y en mi vida. No veía que estaba en mí la posibilidad de una pequeña autogestión a través de la respiración o a través de la autoescucha. Y creo que eso fue lo más importante y lo que también me gusta mucho transmitir, ¿no? Y también, como fundamental, lo que lo vivo es como, y el gran trabajo es sacar la mirada del juicio ajeno, porque eso nos limita muchísimo. Y no nos deja ser en totalidad. Y el yoga también como que limita eso, ¿no? Ser, fuera de ser más amoroso con todos, primero ser amoroso con vos mismo. Desde uno, cuando uno tiene eso, ese amor, y si podés trabajarlo en vos, bueno, podés hacerlo más extensivo y que se excluya para todos. Y creo que esos son como los pilares de esta integración cuerpo-mente-espíritu en una vida donde tenemos una dinámica totalmente diferente. Oriente-Occidente no son iguales. El yoga tiene bases que vienen fundadas, que son obviamente muy antiguas y tienen otros conceptos, pero que hoy día en la vida, acá en 20-23, creo que tenemos que fusionarlo a nuestra diaria. Y nos da esas herramientas. La diferencia de no hacer yoga con si hacer yoga creo que es esto. En determinados momentos donde hablamos de ansiedad, de estrés o lo que sea, poder contar con pequeñas herramientas que nos ayuden a pasarlo de una manera diferente. Claro. Después voy a preguntarte sobre esas clases que no sé si ya terminaste, pero que hiciste durante noviembre a las 8 de la mañana que leí. Pero te quiero preguntar, ustedes que son profes de yoga, si siguen estudiando o si toman clases o con otras personas, con otros profesores. Un poco eso. Sí. Como las diferentes clases, me decían. Sí, no, si toman ustedes clases, viste que, o sea, digamos, vos das clases, pero también seguís tomando clases o no. Sí, claro, claro. Eso creo que es fundamental, porque si bien vos podés dar desde lo que aprendiste, siempre te nutrís y seguís estando en contacto con otros profes que tienen diferentes miradas, que tienen diferentes técnicas. O sea, ninguno somos competencia de nadie, que todos tienen diferentes formas y cada cual resuena con diferentes profes. Claro. Y en lo particular sí tengo un grupo de profes que admiro muchísimo y que aprendo mucho de ellos y que compartimos diferentes estilos. Y me parece que es súper importante que además de tener una sada, una práctica personal, individual, poder juntarse y tener ahí como con otros profesores una práctica que la guíe a otra persona o la gastarnos todos juntos, pero eso es súper importante. Claro. Te hago la última pregunta que tiene que ver con la pandemia que hizo que todo el mundo, bueno, nos comunicáramos virtualmente. ¿Cómo son tus clases, aparte de virtuales? ¿También tenés presenciales? ¿Cómo cambió eso entre antes de la pandemia y después? No, sí, bueno, la pandemia. Bueno, la pandemia fue ahí, creo que fue un gran quiebre para todos. En lo particular, otro profesorado más, me pude seguir como trabajando mucho en el conocimiento. Claro. Y sí, fuera de lo que es online, hoy también, todos los miércoles a las 8 de la mañana, de 8 a 8.30, mediante Instagram, brindo una clase libre, abierta, para quien quiera sumarse. Hay como un Despertemos Yogi, que es una invitación para inspirarnos entre todos a la mañana y poder como sentir ese cambio de energía de hacer una pequeña práctica al despertar. Así que también los invito, es libre, de 8 a 8.30. Y en cuanto a lo presencial, algunas clases particulares presenciales. Ahora el mes próximo va a haber un taller que vamos a estar haciendo. y bueno, todo por la página lo vamos a ir como publicando. Perfecto. Desde Ramos Mejía para el mundo, porque viste que ahora te... De Ramos Mejía. Sí. Antes era solamente para una región, ahora es para todo el mundo. Yo creo que sí, porque además se hace comunidad. Hoy día las redes sociales nos permiten esto, hacer comunidad. De repente, hablo con profes de Chile, de Colombia, de... Claro. Y es que es bueno que podamos intercambiar información tan valiosa, estando en diferentes países, pero compartiendo lo mismo, de la forma que sea. Entonces creo que esa expansión es como una conexión súper importante de energía. y que me gusta que también todo lo que tenemos, la información se pueda dar, que no nos quedemos con nada, que podamos dar ese hijo que muchas veces le resuena a muchas personas y le llega y está buenísimo. Totalmente. Compartir todo. ¿Cómo se puede hacer para comunicarse con vos? Supongo que todo a través de Instagram, ¿verdad? Sí, exactamente. A través de Instagram de Casa Prana. Directamente desde ahí me pueden contactar. ¿Qué es Casa Prana? Explícanos ese nombre. Bueno, Prana quiere decir energía. El Prana es la energía, como para el tipo de siguientes formas se nombra. Y el Prana es la energía. La casa, tu casa es de tu cuenta de la energía. Sería tu casa de la energía, una cosa así. Te escucho re bajito, no te puedo... Perdón, la última pregunta es, ¿sería tu casa de la energía? O sea, es tu casa prana. Claro. Tu lugar de energía. Exacto. El yoga tiene mucho de santo, que son este tipo de palabras, y Prana quiere decir energía. Y como, bueno, casa prana, porque siento que es el templo hogar que habitamos. Nuestra casa, y el templo hogar que habitamos, nuestro cuerpo. Fundamental. Que si no lo cuidamos, si ese vehículo funciona bien, todo lo demás, estamos complicados. G, te mando un beso, te agradezco la atención, muy interesantísimo todo lo que nos contaste, que te vaya muy, pero muy lindo. Por favor, gracias a vos, y nada, muy contenta de la invitación, así que te mando un abrazo grande. Yo también, muy contento. Chao, G, gracias. Adiós. Que tengas otra vez a tarde, más tarde. Chao, chao. Sigan a G Rizas, en casa prana, guión bajo, ahí la encontrás haciendo sus prácticas.